Es la primera vez, compatriotas, que ha llegado un maestro rural a la presidencia de la república, puesto por el pueblo. Es un hecho sin precedentes porque habitualmente es considerado la última rueda del coche. Y esperemos que esta vez, con esta oportunidad que se le ha dado, o le ha dado el pueblo, no falle. Y eso no solamente depende del camarada Pedro, depende de nosotros también, como estamos alertas a todo el trabajo, como hacemos que no se sienta solo y continúe. En las tareas más difíciles, camaradas, tiene que estar el partido. Si el gobierno dice, vamos a pelear por una asamblea plurinacional constituyente y necesitamos ir a un referendo, es el partido que tiene que conseguir las firmas para llevarlo a la práctica. Si el gobierno está amenazado, compatriotas, es el partido que tiene que organizar la resistencia. Y si el gobierno se desvía, camaradas, es el partido que tiene que rectificar la libra. ¡Gracias! 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 El acceso al poder El sostenimiento en el poder Y algo que siempre olvida La sucesión en el poder El día que no sabemos El día que no sabemos El día que no sabemos El día que no sabemos